Hola chicos, hoy vamos a presentar un vídeo de estrellas de mar. Hola chicos, como os comentaba, vamos a hablar hoy de las estrellas del mar. Son animales muy particulares, son invertebrados, no son ningún tipo de pez ni similar y tienen bastantes particularidades. Por hablar un poquito de ellas, lo normal que estemos acostumbrados es ver animales que tienen 5, 6, 7, 8 brazos, aunque hay especies que pueden tener muchísimos más. ¿Qué caracteriza las estrellas del mar respecto al resto de animales? Pues lo que acabamos de decir, tienen brazos, tienen una parte de abajo con una boca en el centro y luego la parte de arriba no tienen nada más que una especie de coraza que les protege a la hora de estar en su hábitat de otros animales o depredadores o cualquier cosa. ¿Cómo viven ellas? Pues suelen vivir pegadas siempre a algo. O bien, si son detritívoras o arenícolas, van a fijarse a la que es la zona del sustrato, o incluso algunas especies se llegan a enterrar y luego la mayoría lo que hacen es ir por encima de lo que es el arrecife o las rocas o el hábitat donde ellas están. Como os decía, tienen 5, 6, 7, 8 brazos. De aquí vienen una de las características más impactantes que tienen. Tienen muchas, porque son animales que son casi alienígenas. O sea, una de las características más curiosas que tienen es que tienen la capacidad de regenerar, pero una capacidad de regenerar brutal. Tú coges una estrellita y por casualidad se le cayera un brazo porque ha tenido un accidente, porque le han mordido o por lo que sea. Si es una estrella de 5 brazos y le falla uno, ella sola regenera poquito a poquito el brazo que se le ha caído. Esa es una capacidad que tiene. Pero es que lo más alucinante es que el brazo que se ha caído, si tiene el tiempo suficiente, es capaz de regenerar los otros 4 brazos que le faltan. Y de un solo brazo tienen capacidad de salir una estrella entera. O sea, la capacidad regenerativa de las estrellas es asombrosa, es espectacular. Cuando os digo que normalmente depende mucho de la especie, hay especies que tienen más brazos y hay especies que tienen menos, pero una especie que típicamente tiene 5 brazos, la podemos encontrar con 6 y la podemos encontrar con 7. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se le amputa una de las patas, a la hora de regenerar, pues bifurca y en vez de regenerar una pata, pueden llegar a regenerar 2. Entonces una estrella que normalmente debemos de encontrar, que tenga 5 brazos, la encontramos con 6. También puede pasar al revés, que teniendo 5 brazos pierda 1 y a la hora de regenerar el animalito lo que hace es cerrar la herida y se puede quedar con 4. En general sí que tiene un número fijo, pero puede oscilar por esta capacidad regeneratoria que hablamos. Otra característica muy importante que tienen, es que cuando las vemos encima de algo, o cuando las vemos pegadas a un cristal o cualquier cosa, parece que el movimiento lo vayan a hacer con los brazos, pero realmente el brazo grande que vemos no es su medio de locomoción. Ellas tienen, bueno, tanto las estrellas como los erizos, como los pepinos de mar, es la misma familia, es la familia de los equinodermos, ¿de acuerdo? Que significa algo así como piel espinosa, ¿vale? Porque cuando las tocáis hay especies que son más rasposas y hay especies que menos, pero en general. Lo que ellas tienen es todo su esqueleto interno, no tienen huesos ni tienen nada parecido, pero lo que tienen es un sistema que se llama sistema ambulacral. Es como un... ¿Cómo os lo explico que lo podamos entender fácil? Una serie de túbulos, ¿vale? Una serie de canales que recorren cada uno de los brazos y la boca que se impulsan por presión de agua. O sea, son como pequeñas ampollitas que se van apretando y abriendo, apretando y abriendo, y con ese movimiento del agua dentro de su cuerpo consiguen que una cosita que se llaman pies ambulacrales, que lo vais a ver en el vídeo con un macro que vais a ver perfectamente, como tienen una especie de pelitos, de mini patitas, de tentáculos muy chiquititos, eso se llaman pies ambulacrales. Pues los pies ambulacrales se mueven por el efecto de ese movimiento de la presión interna del agua de los equinodermos. Todos tienen esa capacidad. Algunas especies pueden mover los brazos algo más bruscamente, pero no es un medio de locomoción, ni siquiera tampoco con eso se van a conseguir pegar a ninguna superficie. Mientras que los pies ambulacrales tienen la capacidad, al final disponen de ventosas, muchísimas de las especies, entonces lo que hacen es pegarse a cualquier superficie. ¿De qué se alimenta una estrella de mar? Pues curiosamente, salvo especies muy, muy, muy particulares, casi todas son depredadoras, es decir, buscan otros animales de los que alimentarse. Especies muy particulares que preocupan, por ejemplo, en piscicultura, son estrellas que se alimentan de mejillones, que se alimentan de ostras, tienen la capacidad de pegarse a lo que sería un molusco, es decir, a las dos valvas, a la concha del mejillón, y tienen la suficiente fuerza como para abrir, con la fuerza de la succión de los brazos y los tentáculos, abren un poquito la concha y lo que hacen es expulsar el estómago de la estrella dentro del mejillón, de la ostra o la almeja, y lo que hacen es digerirlo dentro del mejillón y los dejan vacíos. Luego recuperan otra vez dentro de su cuerpo el estómago y ya han comido. Esas son las especies depredadoras más características. Eso quiere decir también que hay otras que si encuentran un trozo de pescado lo van a aprovechar, si encuentran un cadáver en el océano de algo también lo van a aprovechar. Y luego hay muchísimas especies que son detritívoras, es decir, restos orgánicos que encuentran en el fondo oceánico o dentro del fondo de nuestro acuario lo aprovechan como alimento. Muchas de esas especies lo que hacen también es tener una simbiosis que se está descubriendo más en los últimos años con avances científicos que se van estudiando, es que tienen una gran simbiosis a la hora de alimentarse de restos bacterianos. O sea, se alimentan de muchas bacterias que se encuentran dentro del fondo oceánico. Entonces es una alimentación un poquito particular y dentro del acuario es difícil de replicarla. Entonces lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir especies. Como os decía, son una caja de sorpresas, son como pequeños aliens que podemos tener dentro del acuario y que tienen un montón de características que las diferencian por completo de la mayoría de animales y sedes vivos. Luego, como os he dicho, ya sabemos de qué se alimentan, ya sabemos dónde viven, pegaditos a los fondos oceánicos, a la decoración, al fondo de arena o similar. ¿Dónde viven? Pues habitan todos y cada uno de los mares y océanos. En todos hay alguna especie representativa o muchas especies representativas. Entonces, han colonizado todos y cada uno de ellos. ¿Dónde no han podido colonizar? No han entrado al agua dulce. Es decir, son especies exclusivamente marinas. Y como os decía, que funcionan por un equilibrio interno de agua, son muy sensibles a los cambios de salinidad. Y son muy sensibles a que todo este aparato, todo este sistema ambulacral que os decía, les entre aire. Es decir, la típica imagen de la gente que se va al Caribe o que va a bucear a algún sitio y salen con la foto preciosa de mira, me he encontrado una estrella de mar roja espectacular o muy grande o muy lustrosa. Ese animalito, lo único que estamos consiguiendo es que el sistema ambulacral que os he dicho, que funciona desde la boca a los brazos, entre aire. En el momento que entra aire, es muy difícil que, a la pérdida de agua que se ha producido y la entrada de aire, es muy difícil que el animalito se pueda vaciar otra vez de aire y volver a hacer vida normal. La mayoría de ejemplares que salen fuera del agua mueren. Entonces es un crimen hacerse por un segundo de foto para subir a Instagram, para subir a Facebook o a cualquier red social. Es un crimen que luego este animalito muera. Entonces, por favor, si tenéis que hacer la foto, hacerla dentro del agua. Y si queréis, mejor aún, no hagáis ninguna foto. No molestéis al animal, dejarlo vivir tranquilamente dentro de su hábitat. Entonces eso es muy importante. Entonces, es decir, ¿y en el acuario cómo lo hacemos? Cuando me lo venden en la tienda y me lo quiero llevar a mi acuario, ¿cómo hago para introducirlo? Pues lo más sencillo, la misma bolsa dentro del acuario y abrirla para que salga el animal. No lo saquéis fuera del agua para eso. En el peor, peor, peor de los casos, que haya que hacer un traslado forzoso fuera, intentar tapar siempre con el dedo la boca. La boca está en el centro de los brazos. Tapáis y que no entre nada de aire en lo posible porque su muerte está casi garantizada si les entra aire dentro. Más cosas de ellas. Vamos a hablar ya de especies. Dentro del acuario, ¿qué especies nos vamos a poder encontrar? Pues aunque hay centenares de especies en libertad de estrellas que podemos tener dentro de un acuario, no se comercializan tantas. Aunque hay una barbaridad, como muchas tienen dietas muy especiales, otras son muy difíciles de encontrar, otras están protegidas, otras son plaga, pues nos ponemos en pocas especies que realmente funcionan relativamente bien dentro del acuario. La número uno que más podemos encontrar van a ser lo que son las archaster, estrellas de arena. Realmente hay dos especies. Unas son las archaster y las otras sinceramente no me acuerdo. Creo que son equinastec. No me acuerdo. Son estrellas de arena. Son prácticamente iguales, unas especies a otras. Viven enterradas en la arena y lo que hacen es buscar, son de tritíboras, van buscando restos orgánicos por dentro. Eso dentro del acuario nos viene genial, porque es una estrella que lo que va a hacer es cualquier resto de comida, cualquier resto de porquería que haya por ahí lo van a remover o eliminar. Entonces nos permite una oxigenación muy buena de sustantos y nos acompañan como equipo de limpieza dentro del acuario. Eso es muy interesante. Especies muy resistentes de las que menos problemas nos van a dar y que mejor se adaptan dentro del acuario porque los mismos alimentos comerciales les van a servir la alimentación aparte de hacer la limpieza. Entonces no tenemos mucho problema en su mantenimiento. Otra de las más típicas que tenemos son el género Fromia. Las más conocidas son Fromia monilis y Fromia índica. Son estrellas con tonos rojizos de tamaño bastante reducido, igual que Archaster también es bastante pequeñita, nos movemos por debajo de los 10 centímetros de diámetro y son principalmente de tritíboras. Pueden también consumir algunos restos, algunas poblaciones de algas dentro del acuario y también hacen buen uso de ellas. También de mantenimiento muy sencillo y permiten estar dentro de acuarios relativamente pequeños. Tanto las Archaster como las Fromias en acuarios a partir de los 100 litros podrían encontrar un hábitat posible para ellas. Una recomendación que yo hago quitando las Archaster es que casi todas las estrellas de mar que podamos conseguir, sobre todo las detritíboras, en acuarios muy maduros, muy maduros. Como se ha descubierto hace muy poquito es que muchas de las estrellas necesitan una población muy buena de bacterias y muy equilibrada para poder alimentarse de ellas y poder tener una vida longeva dentro del acuario. Entonces, acuarios muy nuevos no les pueden proporcionar suficiente alimento, suficiente estabilidad ni micro hábitat donde poder vivir, entonces se producen muertes prematuras o no acaban de adaptarse a la cautividad. Entonces, en acuarios muy maduros funcionan muchísimo mejor todo lo que son las estrellas. Otra de las especies muy bonita, muy llamativa y estrella en muchísimos de los acuarios son las Linchias, sobre todo Linchia la viegata. Es una especie espectacular porque tiene un color azul precioso con un tono aterciopelado, nada de superficie rugosa ni pinchos ni nada. O sea, parece como que está hecha de algodón, de gelatina, están como que apetece tocarla. Es un animal súper detritívoro, alimentarla, de hecho, con muy poquitas cosas va a aceptarla, algún trocito de pescado, algún trocito de camarón, calamar, puede intentar comérselo, pero principalmente lo que necesitan son acuarios muy grandes para poder tener suficiente población de microfauna porque están muy asociadas a todo eso. Entonces, se van a mover por todo el acuario, van a ser espectaculares, pero yo, linkias en acuarios menores de 400 litros y muy maduros, la experiencia es muy negativa. Otra de las especies que podemos encontrar son el género equinaste y otras especies que podemos encontrar, estrellas capitán y similares. Son ya cosas más excepcionales dentro de lo que son los acuarios marinos y tener siempre en cuenta, como os decía, que muchas de las especies son depredadoras. Entonces, quitando las linkias, quitando las fromias que sabemos que son reef safe, es decir, que no te van a tocar ningún coral, que no te van a tocar ningún animal dentro del acuario. El resto, aunque sean muy chulas, prepararos para que se coman a cualquier compañero que se ponga a tiro. Entonces, hay especies que son especialistas en comer coral. por ejemplo, a la estrella espinosa de lo que es la gran barrera de Arrecife de Australia es un gran problema porque come directamente coral. Se sube encima de los corales y los depreda. Entonces, hay especies que, como os digo, al ser depredadoras, o bien las pasamos a un acuario donde no haya coral, entonces podemos mantenerlas alimentándolas directamente. Con trozos de pescado hay muchas especies que funcionan, pero eso sí, informaros muy bien antes de adquirirlas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Cuál es el hábitat que ellas necesitan? Respecto a los parámetros del acuario, muy estables. ¿Vale? Funciona siempre en parámetros de acuario de Arrecife. Ya sabéis, salinidad, dureza, calcio, magnesio en niveles óptimos para que puedan vivir dentro. Ni 24, ni 25, calcio alto, magnesio alto, KH medio alto para que ellas en su esqueleto escalcario, entonces para que puedan vivir y asimilar todos los minerales como corresponden. Me dejo para el final dos curiosidades. Una, una estrella que es una plaga que nos aparece espontáneamente con la roca viva, con alguna de las incorporaciones que hacemos a los acuarios marinos y de Arrecife, que son unas asterinas. Son estrellas muy cuquís porque son muy chiquititas de cinco brazos como una estrella capitán que dan un aspecto muy inofensivo pero realmente tienen una capacidad de proliferación asombrosa. Empezamos viendo una y cuando nos queremos dar cuenta está todo el acuario plagado. Entonces, ¿cómo hacemos para librarnos de las estrellas tipo asterina? Pues hay muy pocos animales que lo puedan depredar. Entonces, una, podemos optar por la eliminación manual, es decir, ir sacándolas del acuario. Hay acuarios también que llegan a un equilibrio de la población, que no están disparadas, que no hay muchos, pero en acuarios que se alimentan muy bien, las asterinas crecen mucho. Y luego tenemos un animal muy particular que serían las gambas arlequín. El género y menocera se alimentan única y exclusivamente de estrellas de mar. Pueden vivir solas o en pareja, lo cual es muy bonito de ver dos como van a por una estrella de mar, le dan la vuelta, se la llevan a la guarida y se la van comiendo a plazos. Entonces, a la hora de eliminar las asterinas funcionan muy bien, pero mucho cuidado. Igual que se comen las asterinas, se van a comer las aster, se van a comer las linquias, se van a comer las fromias, se van a comer cualquier especie que sí que queramos mantener dentro del acuario. O bien tenemos un segundo acuario donde trasladarlas o se las van a comer. Mucho cuidado. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, las y menoceras son depredadoras únicas y exclusivamente de estrellas. Cuando se acaban las estrellas, se acabó el alimentarse. Tener en cuenta que ese animal siempre va a tener una necesidad continua de estrellas de mar dentro del acuario. Tampoco es una decisión fácil de tomar a la hora de tener dentro del acuario. O bien tenemos compañeros por los que vamos a ir pasándolas por los acuarios para que vayan eliminando secuencialmente las asterinas o acabaran muriendo de hambre. Entonces, muchísimas cosas nuevas, unos animales súper interesantes dentro del acuario. Como os decía, acuarios estables, acuarios con buenos parámetros de agua, no toleran nitratos altos, no toleran nitrito, no toleran amoníaco. Entonces, mucho cuidado a la hora del mantenimiento. Por otro lado, ¿cuánto viven las estrellas de mar? Pues en la naturaleza pueden llegar perfectamente a vivir a unos 10 años. Entonces, en acuarios muy maduros y estables sería el objetivo en el que nos tendríamos que aproximar de las especies que hemos estado hablando. Luego, ¿con quién pueden convivir las estrellas? A nivel peces, evitar los depredadores tipo peces globo, ballestas y similar que sí que se las pueden comer. Evitar las gambas appleking, como ya os había comentado también. Y luego, con todo el resto de pececitos y compañeros ripsafe, es decir, de los que puedan vivir en acuarios de arrecife, con todos pueden vivir. No tienen incompatibilidades con ellos. Luego, nos pueden preguntar, ¿se pueden criar las estrellas de mar? A ver, la reproducción natural de ellas es liberando huevos y esperma al agua. En general, hay muchísimas especies que son hermafroditas. Lo que hacen es, en unas épocas muy concretas del año, hacen la liberación de huevas, la liberación de esperma y pasa por multitud de fases larvarias. Eso en el acuario no es viable, ni en acuarios públicos ni en ningún sitio. Entonces, la única forma en la que se podría conseguir una reproducción forzada es, como os he comentado, con la amputación de algún brazo y que volviera a regenerar una estrella completa. Pero vamos, yo prefiero no causarles daño porque, igual que puede regenerar entero, al final también es una herida y por la seguida siempre pueden entrar infecciones o problemas en los animales. También puede ser que animales que no les provocan ningún interés a una estrella de mar, al haber una herida abierta que vayan a picotear porque encuentran algún órgano atractivo a la hora de alimentarse. Entonces, yo no lo recomiendo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como os he dicho, animales nuevos, muy curiosos, estrellas de muchísimos acuarios, muy lustrosas, con un colorido a veces espectacular y con características muy de extraterrestre. Así que, yo creo que ha sido un vídeo muy interesante. Espero que os haya gustado y como ya sabéis, nos regaláis like, suscriptores, recomendarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!